Colombia Colombia es un país del extremo del norte de Sudamérica Su actual presidente es Iván Duque Márquez Capital Bogotá y su moneda es el peso colombiano Parque Nacional Natural Tairona Fundado en el año 1969 Su superficie es de 150 kilómetros cuadrados El Parque Nacional Tairona en el norte de Colombia Es una gran zona protegida que abarca las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta En las zonas adecentes a la costa del Caribe Es conocida por sus caletas cubiertas por palmeras, lagunas costeras, selva tropical y una abundante biodiversidad En su centro, las runas del pueblito son un sitio arqueológico al que se accede a través de senderos en los bosques Con terrazas y estructuras construidas por civilización tairona Ciudad Perdida Ciudad Perdida, también conocido como Teyuna o Buritaca 200 Es un antiguo poblado indígena tairona y sitio arqueológico perteneciente a la ciudad de Santa Marta, en Colombia Fue construido alrededor del siglo VIII de nuestra era Y es considerado como uno de los principales sitios arqueológicos de Colombia Isla de San Andrés San Andrés es una isla colombiana del mar Caribe, frente a la costa de Nicaragua Es conocida por los arrecifes del coral y la música reggae La encendida playa de Spratbride tiene un paseo costero bordeado de palmeras En el litoral está el parque de Jonikheim, una pequeña isla con mangles de cocos y playas de arena blanca Y el parque regional de Mangley, Oak Point, es un santuario de vida silvestre con cangrejos, iguanas y aves Su superficie es de 26 kilómetros cuadrados con una longitud máxima de 12 kilómetros Anchura máxima 3 kilómetros Playa de la península de Barú La península de Barú es una zona costera situada al sur y a 45 minutos en Lancha de Cartagena de Indias, Colombia Famosa por sus playas blancas y agua turquesa Está separada del territorio por el canal del dique Hasta 2014 la única forma de cruzarlo era en una balsa o sus variantes Parque del Café El Parque del Café es un parque temático colombiano Situado en el corregimiento de Pueblo Tapao del municipio de Montenegro, Incuindio, Colombia Su inauguración fue el 24 de febrero del año 1995 Santuario de Nuestra Señora del Rosario Tiene una altura de 100 metros Inaugurado en el año 1916 Tiene una arquitectura gótica y una arquitectura neogótica El Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas es un templo y basílica Para el culto cristiano y veneración de Nuestra Señora de Las Lajas El edificio principal mide 27.50 metros de altura Piedra del Peñol El Peñón de Guatapé o Piedra del Peñol es un monolito de 220 metros de altura localizado en Guatapé La Piedra del Peñol es una masa granítica compuesta por cuarzo, feldespato y mica Fue escalada por primera vez en 16 de julio de 1954 Por un habitante de la zona, Luis Eduardo Villegas López Su elevación es de 2.135 metros Con una prominencia de 220 metros Castillo de San Felipe de Barajas El Castillo de San Felipe de Barajas es una fortificación localizada en la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia Su nombre real es Fuerte de San Felipe de Barajas Está situado sobre un cerro llamado San Lázaro Y fue construido en el año 1657 durante la época colonial española Desierto de la Tatacoa El desierto de la Tatacoa es la segunda zona árida más extensa de Colombia Después de la península de la Guajira Es uno de los escenarios naturales más atractivos de Colombia De tierra de color ocre y gris Con pincelazos del verde de los cácteles El Parque Arqueológico Nacional de Tierra Denta Es una reserva arqueológica de Colombia Declarada en 1995 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad Por ser un importante reservorio de la cultura precolombina Está localizado en el departamento del Cauca En inmediaciones de los municipios de Belcalzar en INSA Gritaña Direct Reservorio de la Unión Fuerte Para la 100 Mutas Faculta